100% confirmado, regresan los a la televisión chilena. Los reality shows han marcado la historia televisiva de Chile. Ya han pasado 4 años desde Resistiré de Mega. La última producción de encierro que vimos en los canales abiertos. Hace un mes, te comentamos que los estelares estaban listos para volver a la pantalla chica. Según informó Luis Sandoval, Chilevisión está de cabeza en la producción de un gran programa que debutaría por las pantallas de Chile. Está preparando un programa que le saldría millonario la inversión para ponerlo al aire. Estaría en el 2023 en CHV Chica, el Gran Hermano. Chilevisión acaba de confirmar la versión chilena de Gran Hermano, la cual será grabada en Argentina y se sumará durante mediados de este año. ¿De qué trata? Un grupo de desconocidos conviven en una casa equipada con decenas de cámaras y micrófonos. En ese contexto, cada semana los participantes nominan a uno de sus compañeros. Pero la audiencia tiene la palabra final. El canal televisión, utilizó sus redes sociales para transmitir la noticia a través de un videito. Primera vez en Chile, Gran Hermano CHV Chica hace su debut en el país y tú puedes ser parte de la casa más famosa del mundo. Un grupo de personas vivirá un encierro sin condiciones, perdiendo total contacto con el mundo exterior. ¿Te animas a ser parte del reality más famoso del mundo? Escribieron junto al registro. Asimismo, dentro del video se puede leer los requisitos para el reality, además de mandar un registro de un minuto, donde te presentes y expliques tus virtudes y defectos. Si tienes entre 18 y 101 años, y estás dispuesto a dejar lo que tienes por entrar a la casa más famosa del mundo. Inscríbete formulario online, indicaron mediante sus plataformas digitales sobre la vuelta del reality. Inmediatamente, salieron reacciones del nuevo programa de encierro. Esperamos que sea un casting con gente en ENE como lo hicieron en Argentina. Yo debería estar ahí y escójanme. No se arrepentirán. Decretado y la abuelita con 102, al cabo que ni quería.